Dímelo mi gente, oye, voy a hacerle una broma a mi novia Patricia, me voy a afeitar la barba, ella no quiere que yo me afeite la barba, y ella está trabajando ahora mismo, y cuando llegue me va a encontrar con la barba afeitada, así que, no se despeje. Como yo no me afeito la barba, no tengo barbasol ni nada de esos ojos, oye, un tal condicionador, y el techo. Estoy nervioso, vamos a empezar. Claro, o sea, ahora se construye un ojo y toda la cara. Papá es el que tengo como que ande. Perdóname, mi amor. Y te acostumbra. Ok, ahora vamos para el otro lado. Tuve que usar una navaja nueva. Como pueden ver, me afeite la cara. Ya lo parezco que tengo como 12 años, este pa'l carajo. Bueno, mi gente, ya quedé. Ahora falta que Patricia me vea, para que ustedes vean su reacción. Me va a matar. Fíjate, ¿cuántos años parezco que tengo? De hecho, parezco, me veo bien nene, cabrón, parezco como 12 años. Llegó mi bebé. ¿Qué dice mi bebé? ¿Qué te hiciste? Oh my God, ¿por qué te quitaste? No, espérate que vengo de afuera. ¿Por qué te quitaste la barba? Oh my God, se aburre a la marentera. ¿Qué tú dices, mi amor? No. No, con barba, no me toques que vengo de afuera, papi. No importa que se me pegue el color. No, 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 que tenemos hijos, no. Mira, pero dile a la gente lo mucho que te gustó. No, dile a la realidad. No, no me gustó nada, no me gustó nada. Si me veo hasta más joven y todo. No me gusta. No, 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 no. Pero me sigues amando por lo menos. Sí, te sigo amando.